Los hombres que están guapos, luego, luego piensan en ellos como un semental. Eso es petado. Cuando quieran un hombre, vayan y pídanse a Dios al altar, ahí al Santísimo, porque quieren puros hombres bien guapos, pero los quieren así nada más para el sexo. No hay que mentir, para eso los quieren. Y el sexo Dios lo hizo para procrear. Busquen un hombre serio, aunque no esté guapo, pero que sea trabajador, que tenga como mantenerlas. Y ustedes también, pues, si pueden trabajar. Y si no, que las mantenga, pero tengan su casa limpia. Hagan de comer. Borden. No, no más están viendo el Facebook. La mujer que no más está con el celular no hace de comer. Tiene su casa sucia. No borda. Un viejito se quejó. Dijo, mi esposa ya no me hace de comer por estar viendo La Rosa de Guadalupe.